H, espacio, U, H, U, H, ¿no? No, no, U, H, no, H, U, H H, U, H, o sea, U, H, H, U, H Sí ¡Vale! ¡Helo! Me venimos nuevamente a Desactivando Bombas Esta vez contamos con una experta mundialmente conocida en el mundo del detonaje Que es... ¡Rica Misa! ¡Hola! Esta vez sí se le escucha La segunda vez que grabamos este vídeo Porque la primera vez cometió un error y no se le escuchaba a la mujer ¡Y muy mal! ¡Muy mal! Muy mal, muy mal Pero por lo menos estamos curtidos ya en el tema Ya sabemos más o menos Creo que dominamos los botones y los cables, los dominamos El Simón dice también Sí El Palabras en Inglés y el Número... Bueno, se atascó un poco Pues bueno, vamos a empezar con la primera bomba Son tres módulos, tres minutos O sea, tenemos un minuto por bomba Y podemos cometer solo tres errores Aunque yo creo que si cometemos uno ya perdemos Porque cada vez que metes un strike El tiempo va más rápido Vale Entonces... Pues venga, vamos a ver Si no morimos en pedacitos Vale A ver Bomba, 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 bomba Tenéis el manual delante, ¿no? ¡Hombre, claro! ¡Me lo invento! Yo ya no me fío A ver Botón Botón, botón, botón ¿De qué color es? Azul ¿Y qué pone? Detonate Azul y detonate, a ver A ver A ver Pulsa y dime de qué color es lavanda Rojo Rojo Suelta cuando el contador de tiempo tenga un uno en cualquier posición Vale A ver, no me fío Voy a esperar un poquito Tres, dos, uno Error ¿Cómo que errar? Error A ver, le vuelvo a dar Me has dicho que lavanda era de... Ahora es blanca ¡Ostras, qué putada! Ah, no ¿Blanca? Ahora se ha cambiado... Le he dejado pulso y se ha cambiado a blanco Vale, espera Azul Detonate Blanca Vale Eh... 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 Espérate, espérate, espérate Detonate blanco Se acerca el boom Eh... ¿Hay baterías? Sí A ver si puedo mirarlas sin detonar Hay dos pilas normales Pequeñitas Eh... Pues entonces... Eh... Apreta y suelta Va a explotar Error Mira ¡Uh! Y la desactivé ¿Qué dices? Si queda un minuto No sé si vamos a poder Simón dice Espera Simón dice Tengo dos vocales En el serial Vale Y parpadea Parpadea, puto Al amarillo Verde ¡Uy va! Explotó Pues eso estuvo bien Eso estuvo bien ¿Cómo que estuvo bien? Claro O sea Yo te he dicho el color bien ¿Y por qué explotó? Pues no lo sé Pero me has dicho que tenía vocal, ¿no? Sí Encima me asustaba Porque no me esperaba que explotase Pues era Pues era verde Tenía vocales Que sí, que sí Que era verde Pues no lo entiendo No se había acabado el tiempo Me quedaban 36 segundos Pues era verde A ver, otra vez Ahí sé que no me he equivocado Botón Puta madre Otra vez botón Odio los botones Que lo sepas Rojo Pues es más fácil que todo Pues yo lo odio No sé por qué A ver Es rojo Sí Y pone Press ¿Press? Press A ver Pulsa Y dime De qué color es Lavanda Azul Suelta cuando el contador de tiempo Tenga un 4 En cualquier posición Un 4 Espérate 18 19 18 17 15 16 15 14 Desactivada Laberinto Oh my god Voy Laberinto 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 A ver Vale Dime Tengo un círculo En la cuarta columna Cuarta fila Cuarta columna A ver Que lo busco Cuarta columna Cuarta columna Cuarta columna Cuarta fila Sí, cuarta columna Cuarta fila Ahí tengo un círculo Y tengo otro círculo En la última columna Cuarta fila Espérate Un, dos, tres Cuatro ¿Y cuál me has dicho el otro? Cuarta columna Y última columna Y los dos están en la cuarta fila ¿Los dos están en la cuarta fila? Sí Un, dos, tres No Un, dos, tres Cuatro, no Un, dos, tres Cuatro, no Tío Un, dos, tres Cuatro Un, dos, tres Cuatro Un, dos, tres Cuatro Un, dos, tres Cuatro Jajaja Vito, que no están en la misma fila Sí, en la misma fila La fila es lo que está Empezando a contar desde arriba Tanto fila O sea, tanto fila como columna Los dos están en la cuarta No, un círculo está en la columna 4 Fila 4 Y el otro está en la última columna Fila 4 45 segundos Sí, lo he encontrado, venga Mi personaje está en la cuarta columna Tercera fila Cuarta columna Tercera fila, vale Y la salida está en la primera fila Tercera columna Primera fila, tercera columna Vale Vamos a ver Vale, baja 3 Bajo 3 1, 2, 3 Mueve hacia la izquierda 3 1, 2, 3 Mueve 3 3, 3 hacia arriba 1, 2, 3 Mueve hacia la derecha 1 1 Abajo 2 1, 2 Derecha 1 1 Explotó Estaba casi Por el tiempo Y se me había faltado un módulo Es que este es muy complicado Hay que ser muy rápido Y los están tocando los más largos Vale, vale Columna 4, fila 4 No está Pensaba que decías Que los dos estaban en la misma columna Y en la misma fila No, en la misma fila Claro A ver, retribotón Joder Rojo y pone detonate Rojo y pone detonate Sí Vale, a ver Hay baterías Baterías, baterías Sí, hay una ¿Existen botones Que no tengan Texto? No lo sé Vale Ponía detonate ¿No? Sí A ver Puse suelta Error Vaya, hay un texto Que no entiendo Entonces Vale Rojo Y vale Pulsa Y dime De qué color es la banda Blanco Suelta cuando No Espera Suelta cuando tenga En el contador Un 1 En cualquier posición Vale Desactivada Simón dice Voy Serial, serial, serial Dime Si tiene vocales Tengo una boca Vale Empieza Dime Parpadea El azul Eh, rojo Error ¿Cómo que error? Ahora a ver Que parpadea Vuelvo a parpadear El azul A ver Voy a hacer una prueba Rojo Tengo un strike Ah, tienes un strike Bueno, tengo dos Ahora Pues rojo Vale Rojo bien Azul Amarillo Eh Rojo azul Rojo azul Ahora Azul Amarillo Amarillo Rojo azul Azul Vale Desactivada Eh, lo de los números Lo que tengo un número en la pantalla Y lo que tengo cuatro números a elegir Vale Voy 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 Vale 26 segundos Tengo un 1 Eh, botón en segunda posición Vale Siguiente nivel Sí Eh Un 3 Eh, el botón en la primera posición Vale 5 o 6 segundos Vale Un 3 Eh, tercera posición Mierda Pero no Se acabó el tiempo Es que yo dije yo En cuanto me lo diga Los otros dos los doy al azar Porque no me va a dar tiempo Ay, qué lástima Ah, venga Último intento Venga No me voy a pasar este nunca Tío, pon menos cables Que es fácil Botón otra vez, seguro Botón, sí Espérate que Blanco Eh, botón blanco Sí ¿Y pone algo? Hole Hole Sí A ver No Dime de qué color es la banda Vale Pulso Roja Eh Eh Suelta cuando el contador de tiempo tenga un 1 en cualquier posición 1, vale 27 26 25 24 23 22 21 Perfecto Eh, lo de los números Tengo un 2 Eh Lo de los números, el qué? Lo de antes Sí, lo de antes Vale Eh, segunda posición Un 1 Vale Eh, ahora me sale Un 2 otra vez Eh La misma posición que pulso en la primera O sea, segunda posición Sí Vale Tercer nivel Eh Un 4 Eh, pulsar el botón 4 El botón 4 Pero el que está en tercera posición Vale Siguiente nivel Un 2 Eh El botón en primera posición 1 Vale El último nivel ¿Ah? Un 1 Eh El botón con la misma etiqueta que pulsaste en la etapa 1 Fue el 2, creo El botón O la posición En la misma En la misma etiqueta que pulsaste en la etapa 1 ¿No pulsaste el 2? Creo que sí Dale Error ¡Mierda puta! ¿En serio? Hay que volver a empezar Un 4 Eh El botón en cual En cuarta En cuarta posición Cuarta posición es un 3 Posición 4, 3 Ahora un 3 tengo Eh El botón en la primera posición Eh Siguiente nivel Un 3 Eh Botón en tercera posición Botón en tercera posición 3, 3 Ahora tengo Un 2 Eh Botón en primera posición Aquí Y el último Es un Un 1 El botón con la misma etiqueta que pulsaste en la etapa 1 Eh Posición 4 El número 3 Vale Desbloqueado Eh Palabras en inglés ¿Te acuerdas? Eh Sí Lo de que yo tenía que decirte Sí La palabra que tengo es LED L-E-D L-E-D No me parece Sí Una E Una E solo Vale Eh Tres Uno Dos Tres Eh Yurre O sea Esperate 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 Que ahora tengo que buscar yo aquí ¿No? Un segundo LED Nada Ha explotado ¿Qué palabra me has dicho tú? You are Ah vale Tenía que buscar el you are yo Claro Ay que no No me acostumbré a este Siempre estamos con los botones Ay Siempre Perdemos en la última Por Es por el Puto tiempo Es porque es que es la primera bomba Que tengo tan poco tiempo Porque todas las demás tengo Esperate Déjame ver si las puedo ver Cinco minutos Cinco 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 minutos he tenido Aquí tengo un minuto bomba O sea Hay que Hay que ser Fugaz ¿Cuánto tiempo llevamos? Trece minutos No tengo No tengo hora No sé qué hora es Venga Último intento Venga Rápido y velo No me da tiempo de editar esto Rápido y velo Rápido y velo A ver si nos toca algo que controlemos Coño Que el palabra En inglés Lo hemos usado muy poco Ya Vale Hay cables 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 Vale ¿Cuántos cables? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Vale A ver ¿Tienes cables negros? No Vale ¿Hay rojos? No Vale Me has dicho que cables negros no 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 hay cables negros Corta el segundo cable El segundo Aquí Vale 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 Perfecto Palabras en inglés Me pone No 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 Vale Espera ¿Dónde está el no? Aquí Aquí El C Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis U ¿Qué? ¿Qué? U-H H-U-H U-H U-H Espera U-H-H-H U-H-H-U-H O sea Es U-H Espacio H-U-H U-H-U-H No U-H Espacio H-U-H U-H Espacio U-H-U-H No No U-H No H-U-H H-U-H O sea U-H H-U-H Sí Vale U-U-H U-H O sea U-H Espacio H-U-H Sí ¿Ese? Sí No Que ese Te digo yo Ah Que ese Vale Vale Siguiente nivel O sea Es el mismo Me aparece Una C Estamos todavía en las palabras ¿No? Sí Vale ¿Una C? C Solo la C Solo una C Vale El Dos Dos Blank Blank A ver Blank 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 ¿Dónde estás? ¿Seguro que es Blank? Sí Blank Aquí White White Vale Otra Seguimos Una palabra Me parece Lead L A A A A A B A B L A B L A L L La L ¡L-A-D! ¡Rica! ¡L-A-D! ¡Que no está! ¿Lea? ¿L-A-D? ¿Lea? No, perdón. L-E-A-D. L-E-A-D. Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis, seis. Ok, pone OK. Ok, 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 ok. OK, vale. Middle. Eh, no. No. No, vale. Vale, desbloqueado. Nos quedan cinco segundos y tenemos más palabras en inglés. No lo hacemos ni de coña. Así que voy a lanzar. What? Error. Ah, me explotó. Pero no es fácil que me lo digas. O sea, me ha faltado a tiempo. Cinco segundos. Cinco segundos quedaba. No voy a sacar este nunca. Es que son muchas palabras. Sí, encima te digo yo L-A-D y no era L-A-D. Era L-E-A-D. Claro. Y yo aquí mirando y digo, no lo veo. Esa palabra no existe. Yo sí, lo estoy viendo. Y además, es que son tantas palabras que de verdad, eh. O sea, difíciles de pronunciar. Algunas son difíciles de pronunciar encima con mi inglés y con el tuyo, pues menudo se han combinado. Yo de verdad me mareo con tantas palabras. Pues bueno, gente, vamos a dejarlo hasta aquí. Ya sabéis, si queréis que volvamos a intentarlo. Like favoritos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Hasta luego. No, 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 no Gracias por ver el video.